Spotlight 29 Casino presenta una celebración de 5 de mayo con música de banda, con la original Banda y Limón de Salvador Lizarraga. En vivo el viernes 5 de mayo a las 8pm. No te pierdas a la original Banda y Limón de Salvador Lizarraga, el viernes 5 de mayo. Solo en Spotlight 29 Casino, la mejor apuesta del valle. ¡Gracias!